Hace como aprendí, hace como crecido Y aprendí que dejo cejo de mis mares y me fío Mamá, por favor, no abra puerta, policía Ella no la abría porque era comisaría Que la mano amiga no es la que se fía Y que no se escupe la mano que da comida Al tiempo creciendo, viviendo movida Algunos por su vida te quitarían toda tu vida Mira, sin pensarlo, lo malo me descuido Yo nunca me olvido de que alguno me ayudó Soy feliz teniendo mucho que pocos amigos Sigo siempre siendo el mismo con el que no se miró Amigos eran dos, al tiempo eran cuatro Al rato era un grupo y quisieron quitar barato La envidia si creció, cuando crece tu trato Te sale ya juzgado cuando quita lo barato Que yo no lo digo para que suene bonito La envidia es problema y el problema es un delito Que yo no puedo dejarme si a nadie le quito Nadie va a quitarme nunca ni un numerito Y mira si era largo, que largo es el camino Que todo el mundo habla y nadie cambia el destino De trago muy amargo, de ruina y no de vino Equipo de primera, con ninguno competimos De chantas yo bajaba, miradas era un poco Música yo enseñaba y no hablaba de poca Y la que la escuchaba, se volvía loca El que lo escuchaba, se volvía loco Antes pa' la piscis, no tenía ni poca Ahora los volantes niños pagan toda toca Desde niños me decían que yo era un mazoca Ahora me paran, se les abre la boca Aunque digan que pare, te juro no pararé Si mi madre sonríe, entonces aquí yo seguiré Si oyes algo malo, mañana reiré Si caigo preso, a nadie le pediré Que no sé lo que pasa, ni mañana pasará Mi madre es la única que conmigo estará Desde el yo no lo hablo, no sé de ansiedad A nadie yo le cuento, porque no vale na' Al tiempo vi que todo era maldad La mano que se da, ni siquiera ya se quita Al tiempo vi que todo era maldad La vida solo, la vida más bonita Oh, 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 oh No le pido a nadie aunque necesite Oh, 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 oh El que ama malos luego te critica Oh, 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 oh En la vida todo lo malo no existe Oh, 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 oh Pero lo bueno todo eso lo evita Oh, 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 oh No le pido a nadie aunque necesite Oh, 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 oh El que habla malo luego te critica Oh, 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 oh En la vida todo lo malo existe Oh, 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 oh Pero lo bueno todo es solo grita No es pa' tanto Hacia el tonto Estaba en la calle pero todo es lento Sentimiento y momento Mamá le decía que no quiero centro No es pa' tanto No es pa' llanto Miro para el cielo Vuelo con el viento No es un cuento Nunca miento Problemas diarios Pero estoy contento No es pa' tanto Dormir Gracias por ver el video.